Esto es un poco de todo. Esta es la primera vez que ella visita un quiropráctico y si le tuvieron que corregir tantas cosas, no me puedo ni imaginar cómo me iría a mí que no me muevo de mi silla del escritorio. ¡Suscríbete al canal! Sí, al principio pensé que solo golpeaban las bolas al azar, pero la verdad ahora creo que sí lo hacen con la intención de meterlas a los hoyos. Así me siento muchas veces a las 4 de la mañana. En este video, Dr. Garuda está creando una escultura de Levi Ackerman de Attack on Titan. Hace unos años, Pesas Work estaba intentando crear un sistema de colisión y este era el resultado que esperaba, pero en el intento algo hizo mal y creó algo mucho más interesante. Este es más bien un sistema anticolisión y no importa cuántos círculos agreguen, nunca se tocan uno al otro. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.